CERRUGITAS MIRAS 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 CERRUGITAS CERRUGITAS MIRAS CERRUGITAS CERRUGITAS MIRAS CERRUGITAS MIRAS CERRUGITAS MIRAS CERRUGITAS MIRAS CERRUGITAS CERRUGITAS MIRAS 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 ¡Gracias! 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 Acerca tu a tu casa, se lloró mi bien tristecido Se moja en el olvido, nacera y judía y bailar Se moja en el olvido, nacera y judía y bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Confesando a los hijos terribles ante elante Cantando te pido a Niren Burké Yacen Mimbepan Yacen Mairu Aemi Henguá Bosen Morel Epagnojendú Erovia Henguá Bosen Morel Duneba Enreca ¡Suscríbete! 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 Para 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 ¡Gracias! 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 Se ve ese entero co duve a ni Si upe baila man Dembura y juve ese mundo Apo hoy te cobo Y me baila man Sere copiado y Maba y vi Epo cuatamante ese año Apo hoy te cobo Y aca mira muare Y aca mira muare Y aca su basura en bape Amo y te caju pepe Y aca promesa pagar Y aca te vaya a regar Y aca pida que se opa Apo hoy te cobo Y me baila man Y aca mira muare 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!